Antiguo faraón, de tiempos milenarios, un espíritu encerrado en antiguos artefactos Una pirámide, un rompecabezas ancestral, el que sea capaz de armarlo un deseo recibirá A pesar de su corta edad Yogi Moto lo completó, liberando al faraón y una magia del horror Es el juego de las sombras, una magia poderosa que se debe de tener por lo que sea a cualquier costa Memoria fragmentada, casi no recuerdo nada, sin embargo una tablilla me revela a mi quien soy Fui un antiguo rey que una gran guerra ha librado y como hace tres mil años la guerra comienza hoy El juego comenzó, confía en tu corazón, el mazo que a ti te acompaña la suerte sonríe hoy Que el corazón de las cartas se pueda favorecer y la diosa de la victoria te sonríe a ti también Sin embargo varias trabas se encuentran en mi camino, todos quieren poseer este antiguo poder Un torneo organizado donde yo debo asistir porque ese es el destino que se marca para mi Concluirá aquella batalla y también salvará al mundo de las sombras que se extienden, que sacrificios requieren Marikishtar, corrompido por las sombras anhela tanto el poder para su aldea salvar Sin embargo su maldad se ha apoderado de él y venciéndolo en un duelo lo he salvado también Un duelo ceremonial es mi última misión para que pueda descansar mi alma pueda regresar El juego comenzó, confía en tu corazón, el mazo que a ti te acompaña la suerte sonríe hoy Que el corazón de las cartas se pueda favorecer y la diosa de la victoria te sonríe a ti también El duelo comenzó, confía en tu corazón El mazo que a ti te acompaña, la suerte sonríe hoy Que el corazón de las cartas te pueda favorecer Y la diosa de la victoria te sonríe a ti también El duelo comenzó, confía en tu corazón El mazo que a ti te acompaña, la suerte sonríe hoy Que el corazón de las cartas te pueda favorecer Y la diosa de la victoria te sonríe a ti también El duelo comenzó, confía en tu corazón El mazo que a ti te acompaña, la suerte sonríe hoy Que el corazón de las cartas te pueda favorecer Y la diosa de la victoria te sonríe a ti también